Ya va, volteamos a la computadora Aquí están ¡Hola! ¿Cómo están aquí? Hola, hola, hola Oye, perdón, tenemos como una hora tratando de comunicarnos Nos contaron que los servidores están caídos No sé qué, hemos tratado como con cinco computadoras Ahí subieron una foto y todo, intentándolo Gaby, Gaby, la ven muy relajada ahora Pero la realidad es que casi... Estaba llorando casi, de los nervios Casi muere Y casi, y nos estresó tanto nosotros Que nosotros también con ella casi morimos No, pues sabíamos que estaban todos ahí esperando Este, conectados para este tan esperado TweetCamp Y pues nada, teníamos como una hora nerviosa Porque pensábamos que no lo íbamos a lograr Y esperado por nosotros también Yo no soy muy bueno con lo del TweetCamp No, esta noche es muy importante Muy importante Muy importante, la verdad, porque Ha pasado tanto tiempo Tenemos unos fans maravillosos Yo le doy gracias a la vida por tener todos estos fans Igual tú, tú tienes unos fans Unas fans, bueno, espectaculares Maravillosos Maravillosos Quisimos hacer las cosas así Porque no queríamos arriesgarnos No queríamos arriesgarnos a que se malinterpretara nuestro mensaje A que faltara una palabra o una frase importante Del oído al papel Queríamos que lo escucharan de nuestras bocas Así que, por eso quisimos hacerlo así Pero queremos agradecerle a toda la prensa Que también está con nosotros en este TweetCamp Por el apoyo que siempre nos han dado Bueno ¿Me quedó bien? ¿Te quedó bien? A ver, ¿y qué quieren saber? Ella me hizo ensayar todo esto Antes de hacerlo Pero ¿Qué quieren saber? Pregúntenos algo Bueno, ya tenemos preguntas Ya nos han llegado preguntas Y este TweetCamp Lo hicimos por esa razón Porque por Twitter nos escriben mucho Nos preguntan mucho Y queremos contestarles esas preguntas No, y sobre todo queremos como compartir Buenas nuevas que tenemos en nuestras vidas Cosas súper bonitas Y con quién mejor que con ustedes Que son lo más importante para nosotros De verdad sí Y yo siempre que hago TweetCamp lo digo Y lo recalco mucho La verdad se han convertido como En mi caso parte de mi vida Parte muy importante de mi vida Son así como mis compañeros de viaje, de vida Puedo decir que en mi caso también O sea, mis fans para mí Son mi todo O sea, son mi inspiración Son mi motor Cuando me siento escribir Cuando sonrío Cuando lloro Están en cada paso que doy Y ustedes lo saben Las fans que están aquí presentes Escuchándome lo saben Y nuestra relación es muy personal Muy especial Y nada de eso ha cambiado Absolutamente nada Así que, ¿por qué no empezamos Por contestar algunas de esas preguntas Que nos han llegado? A ver, quiero leer Porque estoy intrigada A ver qué deben estar diciendo ahorita A todos los fans Están en shock, ¿no? Tanto que quisieron vernos juntos A ver, ¿qué dicen? Ovaldo está por aquí ¿Ustedes lo conocen? Sí Chris Phil, saluda ¿Cómo están, chicos? Estoy buscando un espacio aquí Pero ven, ven Si la que se tiene que ver Que no ensayamos No nos vimos aquí en la cámara Espérate Saludos desde Bulgaria Saludos desde Venezuela Saludos desde Colombia Saludos desde Europa Saludos desde... Desde todos lados De todas partes Qué rico, la verdad Bueno, yo... Empieza tú Empieza tú ¿Qué quieres que diga? No, yo no sé Yo no sé A ver, ¿qué quieren saber? Pues ¿Qué decimos? ¿Alguien? ¿Qué? ¿Por dónde empezamos? Por nuestra historia Las damas primero, mi vida Yo... Confírmenos si son novios Bueno Pregunta la gente Confírmalo Yo creo que... Yo creo que... ¿Por qué no vamos a... ¿Por qué no contamos la historia? Y vamos contestando cada pregunta A medio que lo vayamos contando Pues ok La historia comienza Nosotros nos conocimos Ustedes ya lo saben En una maravillosa... En un... En un maravilloso... ¿Qué? Proyecto En una gasolinera En una gasolinera No, un maravilloso proyecto Que todos ustedes siguieron Con mucho amor Y con mucho cariño Siempre nos apoyaron Que fue Masa del Diablo Sí Este... Y pues nada Nos conocimos La verdad que sí Nos hicimos grandes amigos Comenzó una... Una bonita historia Una bonita amistad Una hermosa amistad Que hasta... Hasta el sol de hoy Por supuesto Sigue presente Y sigue creciendo Cada vez más Claro Entonces... No, y definitivamente había... Pues... Había química Había química Y había sentimientos O sea Que cada día Fueron creciendo Más y más Pero en ese proyecto A pesar de todo lo que leyeron A pesar de todo lo que vieron Y lo están Escuchando de nuestras bocas O sea A pesar de lo que puedan pensar Porque alguna gente Sí se dejó llevar Por lo que decía la prensa No había una relación Formal ni sólida Éramos dos personas Que se estaban conociendo Pero si nos conocimos Que estaban compartiendo Si nos conocimos De una manera hermosa Como seres humanos Como personas Y no había nada que anunciar Éramos simplemente Dos seres humanos Que se estaban conociendo Y estaban compartiendo Porque... Aunque, perdón No porque Sino aunque Cada persona tenía su situación En su vida Y cuando terminó ese proyecto Uno agarró por un lado Y el otro Pues por otro Y cuando nos volvimos a encontrar Pues qué pasó Vamos a turnarnos Nos dimos una oportunidad De conocernos más ¿No? Y nos seguimos conociendo Claro ¿No? Este... Y pues... Ese sentimiento Que estaba ahí Yo creo que sí Tuvo la oportunidad Ya de De florecer Digamos Y de Y de enriquecerse Cada día más Y así Hasta el día de hoy Sí Yo creo que... ¿Me quedó bien? Te doy un 10 Básicamente lo que le queremos decir Es que no somos el tipo de artista Que va a los programas Ni hace entrevistas con revistas Así contando Todo lo que está pasando En nuestras vidas personales No somos ese... Aunque lo respetamos Pero nunca hemos sido así Ni Gaby ni yo Y... Si estamos haciendo esto Es porque Otra vez le repetimos Son muy especiales para nosotros Y que definitivamente Dejar claro Que somos seres humanos Iguales que ustedes O sea Con un trabajo diferente Eso es todo lo que nos diferencia ¿No? Pero somos seres humanos Que vivimos Que padecemos Que somos felices Que pasamos tristezas Que pasamos momentos duros también Y... Y... Y momentos maravillosos Y... Y esta es nuestra historia Es una historia De dos seres humanos Normales y corrientes Que... Pues que se enamoraron Y que están aquí Contándole a sus fans A toda esa gente Que nos da su amor Y que nos ha apoyado Con tanto cariño Y... Y... Mira hemos tenido Altas y bajas Y ha sido Una relación Que como Gaby dijo Al principio Empezó con una amistad Que todos los días Fue creciendo más y más Hubieron situaciones Se presentaron situaciones Y... Y fue un... Hubieron momentos Muy delicados Que uno tiene que tener Mucho cuidado A la hora de declarar Y a la hora de decirle algo A... A... A los medios Porque... O sea Estamos tratando con la vida De seres humanos acá Entonces Lo que más nosotros queremos Es que ustedes reciban Una información No manipulada No cambiada Que reciban Una información honesta Entonces por eso Uno tiene que pensarlo Cien veces Antes de abrir la boca Y hablar Y... Y... Y cuando estamos Perdón Cuando estamos haciéndolo así No damos lugar A que ese tipo de cosas pasen Por eso le podemos hablar Sin censura Y decirle Si En algún momento Tuvimos algo No fue una relación Formal Estábamos conociéndonos Tuvimos que agarrar Diferentes caminos Pero cuando nos volvimos a encontrar Nos dimos cuenta Que los sentimientos Todavía estaban ahí Y decidimos Intentarlo Y ha sido Un camino hermoso Un camino hermoso Que todos los días Se pone más Y más Hermoso Y... 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 Estamos muy felices Muy... Muy felices Así que... Aquí... Ahí tienen la verdad Si estamos juntos Estamos felices Y... 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 Todos los días Nos estamos conociendo Todos los días Nos estamos conociendo Nos estamos conociendo más Pero si nos ayuda mucho Saber que tenemos Su bendición Y tenemos su apoyo Porque son una Una parte fundamental E importante Y es muy importante Eso Saber que tenemos El apoyo El apoyo de ustedes Porque son Pieza fundamental Y... 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 Y otra cosa Que quería decir La razón por la que Nosotros de pronto No habíamos hablado No era por Porque no nos importara Contarles a ustedes Al contrario Queríamos contarles algo Sólido Algo de verdad Y hasta que esto No fuera algo Como... Como... Como que estuviera Bien fuerte Y estable Y estable No queríamos decírselo Ahora sentimos Que está más fuerte Que nunca Que estamos aquí Y por mucho tiempo Si Dios quiere Y... Y ahora sí Por eso estamos acá Con ustedes contándoselo Sí Básicamente Nos han llegado Comentarios Así de... De que... Bueno Entonces Nos mintieron ¿Qué pasó? No, no les hemos mentido Créanme Esto ha sido bien Sincero Y tienen que entender Eso que... Eso que le dijimos Que... Que las cosas Sentimos que se deben de decir En el momento Adecuado Entonces Ocultar No es lo mismo Que mentir Y decidimos compartirlo Esta noche Con ustedes Porque realmente Consideramos que Este fue el momento Perfecto Y aquí me... Pues sí Estamos juntos Dios mío Hay mucha gente ahí Gritando Este Twitter Lo habían esperado Mucho ¿No? Yo también Estamos felices De poderlo compartir Con ustedes A ver ¿Qué más? ¿Qué más les contaron? Pregunta ¿Es cierto Que vendieron Una exclusiva A una revista? Mira Nosotros no hemos vendido Ninguna exclusiva Y ni lo vamos a hacer Por eso estamos aquí Creo que esto es muestra Exacto Esta es la mejor prueba De que Digo No juzgamos A quien lo hace Por supuesto que no No está mal Pero de pronto Lo que queríamos nosotros Para esto Para compartir La felicidad Que estamos viviendo Hoy Era algo así Queríamos algo así Compartirlo Personalmente Directamente Con ustedes Si se vendió Una exclusiva Yo creo que Ya Se cayó el negocio Porque Lo acabamos de decir Ahora No es cierto Digo No está mal No está mal hacerlo No está mal vender la exclusiva A lo mejor Quien sabe Quien lo haga O sea Si lo hemos hecho nosotros O si el día de mañana No lo sé Pero en este momento Esta felicidad La queríamos compartir Con ustedes De esta forma Así ¿Qué más? Que se van a protagonizar Otra novela juntos Ojalá Que se vamos a protagonizar Una novela juntos Ojalá Ojalá Quien sabe A lo mejor El año que viene De pronto Hay con Miguel Con Katy Los cuatro Con Miguel Baroni Y Katherine Sechok Sería espectacular Sigan escribiendo A mí me encanta Ese equipo Me encantaría Tienen que pedírselo A Telemundo Escríbanle Todos los días Con Gabriel Porras Sonia Smith También Ah también Claro No no Telemundo tiene grandes actores Que podemos hacer Un elenco chéverísimo Para una próxima novela Seguro que sí ¿Qué más? Bueno Felicitaciones Qué linda pareja Bellos Dios los bendiga No sabemos qué hace qué Que te están conociendo Que si no sé qué Con Gina En la novela también Con Gina Vélez Que está aquí Acompañándonos también Porque aquí tenemos un equipo Que nos está ayudando Con el TweetCamp Esto no está fácil Además conectarse Fue un poco difícil Un poco Bastante Que por qué demoraron En decir Que sí Estaban juntos Bueno ya lo conto Mucha gente estaba pensando Que desvintieron No ya les contamos Ahorita Les explicamos ¿Por qué de pronto Demoramos en contar Que estábamos juntos? Mira yo creo que A la hora de juzgar La acción De un ser humano Es muy importante Tomar en cuenta Sus intenciones Y tienen que entender Que esto ha sido Un proceso Y eso mismo Quisimos esperar En el momento adecuado Cuando ya Las aguas estuvieran Más calmadas Y ya todo estuviera Mucho más estable Nos hubiese Hecho mucho daño Decirles Por impulsividad Y por ganas De decirlo Así gritarlo Hey estamos juntos Sin conocernos más Porque las personas Se van conociendo Y a medio que se van conociendo Se dan cuenta Si son el uno Para el otro Entonces no habíamos tenido La oportunidad Hasta hace Ya unos cuantos meses Varios meses De poder Empezar una relación Formal y seria Y ahí fue que Nos empezamos a conocer Y ya estamos A un punto Donde les podemos decir Que sí Que estamos juntos Pero créanme Que no fue por mentirles Más bien por el respeto Que les tenemos No quisimos Anunciar algo Que En un mes O dos meses A lo mejor No hubiese sido Cierto Ok Ok Feliz Es la hora People en español Es hora de la pregunta Bueno hay muchas preguntas Que estén un besito ¿Estás pidiendo un besito? Sí Ahora De un besito Vale ¿Quieres dar? Va, va Pero déjame No, pero no de novela Un piquito normal Déjame ser yo el que te busque Déjame ser yo el que te busque Por favor La voy a sorprender Cuando menos se lo espere La voy a sorprender Dale, ya Que horror Antirromántico Bueno, ajá Va Que cuando llevas a Jan a Venezuela ¿Cómo me queda el Shine en los labios? ¿Me lo dejo o me lo limpio? ¿Qué? ¿Cuándo qué? Que cuando llevas a Jan a Venezuela Ya Lo quiero llevar Para que conozca Bueno, un montón de cosas Maravillosas Que tenemos en Venezuela Pero los rock es así como Mi favorito Ya le he dicho Se lo he vendido Pero yo quiero conocer Venezuela Pero toda Venezuela ¡Gracias!